Desde el mes de marzo de 2014 la selección cantonal de natación de Pérez Celedón se mantiene entrenando de cara a formar un proceso que dé réditos a mediano plazo con medallas en Juegos Nacionales. La primera meta es apuntar a una buena presentación a nivel de Juegos Estudiantiles que se realizarán en este año. Para este 2016 la meta no son los Juegos Nacionales, pues se espera más bien tomar esta edición como un fogueo de cara al 2017. Bueno, iniciamos en marzo del 2014, ahorita tenemos aproximadamente 17 muchachos que saben nadar bien. Estamos preparando los primeros para Juegos Estudiantiles, Juegos Nacionales estamos con una meta para el 2017. En el 2016 vamos a participar igual en las eliminatorias, solo que el ranking es demasiado duro. Nosotros estamos empezando, entonces vamos a ir a probar, no vamos a perder nada con ir a probar, pero en realidad estamos preparándonos para el 2017. Ahorita estamos solo para Juegos Estudiantiles. La selección cantonal la conforman ocho jóvenes de diferentes edades que participarán en diferentes modalidades. Sobre la técnica afirman que no hay problema, pero se trabaja fuerte en la resistencia de cada uno de ellos para competencias. Aproximadamente son ocho que participan en diferentes categorías, algunos van a participar en 200 combinado, en libre, dorso. En realidad ellos llegaron bien preparados en lo que fue la técnica de los estilos, lo que estamos preparando es en la resistencia. Si usted quiere formar parte de este grupo, nada más debe hacerse presente a las instalaciones del polideportivo. En primer lugar se le colocarán un grupo llamado PRE, que es donde se evalúan las cualidades físicas y técnicas de los aspirantes. Si se demuestra que el joven tiene cualidades óptimas para competir, se le asciende a la selección cantonal. Primero le hacemos una prueba con un grupo también que tenemos, que le llamamos el PRE, que los preparamos, les mejoramos la técnica y resistencia para que puedan pasar a la otra fase que es esta, que ellos entrenan los miércoles y los viernes una hora también, entre cinco, cinco y media a seis, seis y media. Entonces primero ahí llegan y hacen la prueba. Si en realidad están con buena técnica y buena resistencia, pasan a este grupo que le llamamos la cantonal, pero primero está el PRE. También tenemos clases para la enseñanza. Ahorita en vacaciones, ya ahorita está cerrado porque era un curso de verano como de ambientación para los niños que no saben absolutamente nada. Pero cuando entran las clases ya vamos a tener diferentes horarios. En el grupo, tal y como mencionamos, hay jóvenes de diferentes edades y todos con el anhelo de representar a Pérez Celedón. Dos años yo entrenaba, pero en otro lugar dejé y cuando me di cuenta que íbamos a estar aquí me metí para ver. Ahora estamos entrenando, poniéndole duro para ir en combinado 200 en mariposa y en dorso. Pues yo tengo nueve años y en mayo voy a cumplir 10 y yo voy a nadar en los estudiantiles, todos los estilos en 50, 100 libre y 200 combinado. Yo tengo casi un año de estar entrenando ya formalmente en natación. El proceso, gracias a Dios, ya tenemos el apoyo. Ha sido mucho sacrificio, pero ahí vamos entrenando para bajar los tiempos para las futuras metas nacionales y los nacionales estudiantiles. Tengo nueve años y estoy en natación porque empecé a los cinco años en una piscina pequeña y ahora estoy aquí compitiendo, bueno, entrenando para competencias escolares. Las clases se realizan en horarios nocturnos. Las clases se realizan en horarios nocturnos.